El Barrio de la Peruanidad Es un día muy significativo para nosotros, son fiestas patrias, celebramos 200 años de nuestra independencia nacional junto con nuestro libertador San Martín, entonces por eso generamos este ambiente para nuestra colectividad dado que no se nos permite más utilizar la avenida de Mayo. El Barrio está compuesto en la actualidad ahorita por 1.500 familias, es parte de los expositores de los productos gastronómicos que ves acá en el barrio, está generado por los mismos vecinos del barrio. En el aspecto gastronómico Perú es lo máximo, y bueno, aprovechamos esta festividad para que la gente conozca la cultura peruana. Bueno, ahora estamos vendiendo en esta festividad postres que hice a mi mamá, todo lo produce mi mamá casero, turrones, que es lo principal en Perú, no puede faltar, pollada, carapulcra con sopa seca, crejoles con seco de cordero, de carne, chocotejas. Acá la gastronomía peruana es muy, muy consumida, los argentinos, todos lo consumen y buscan siempre, comida peruana, pollo, ceviche, ah, sí. Es un evento muy importante para nosotros porque tratamos de traer la cultura otra vez, de traer las historias a la colectividad peruana, que los peruanos que viven en Buenos Aires se sientan un poco más cerca de su tierra, ¿verdad? Van a haber danzas de la costa, de la sierra y de la selva, que son las tres regiones que conforman Perú. Entonces, bueno, estamos muy felices y orgullosos de poder ser parte, de poder organizar esta que es hoy la fiesta más grande en Buenos Aires. Desde el año 2012 difundimos lo que es los bailes del Valle del Mantaro, del centro del Perú, de la región de Huancayo. El huayla significa del quechua carnaval, es una danza de enamoramiento, es una danza en donde el varón y la mujer demuestran la fuerza y su coraje al trabajar en el campo y también, bueno, para enamorarse. Para los que vivimos acá en Buenos Aires y particularmente en toda la Argentina, es importante que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos y los amigos argentinos vean que el Perú es un país muy rico en cultura, en danzas, en tradiciones y hemos venido a aportar a ese país. Invito a todas las personas que sean peruanos, que se sientan orgullosos de nuestra cultura y la difundan en su barrio y con sus amigos. Soy inmigrante peruana aquí hace 30 años, estoy realmente muy contenta, muy emocionada de asistir aquí al barrio de Rodillo Bueno para conectarnos un poco más con nuestra peruanidad, con nuestras raíces. Es una fiesta que siempre debemos mantener viva, en especial todos los peruanos que estamos en el extranjero. Gracias. 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 Gracias.